¿Me escuchas bien? Déjame hablar. ¡Cállete, tiano! ¡Pela, espera, Gante! ¿Me escuchas bien ahí? ¡Cállate, tiano! ¡Gante, tato! ¡Yo te hablo de faltado! ¡Coña! ¡Va a ser cómodo a mí, mi faltado! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡No, coño, que me estuve la presión aquí misma! ¡Coña! Te la pongo otra vez, te la pongo. ¡Tranquilo! ¡Me la pones, me la pones! ¡Me la pones! ¡Me la pones otra vez! ¡Me la pones! ¡Te la pongo otra vez! ¡Me la pones! ¡No sabes que tú no sales con nadie! ¡Me la pones, ven! ¡De espalda! ¡Ven! ¡De espalda, eh! ¡De espalda! ¡De espalda! ¡Toma, coño! ¡A loco! ¡Dios, qué pataro! ¡Ahí está maliao! ¡Yo lo malo de otro empaje! ¡Me la paga en la pelea! ¡Me la paga en la pelea! ¡Oh! ¡Oñazo, loco! ¡Ay, ya, protopita! ¡Al paso, coño! ¿Cómo haces? Escúchame, fue que presioné las latias sin querer, mala mía. Está con una amiga mía aquí, eh. ¿Dónde estás con tu amiga? No, también yo tengo una cita, topa, eh. Dime que tú quieres. ¿Cómo se llama tu amiga, Ñuca? Pero tú quieres como mucha información, topa. Ñuca, yo escuché que tú dices la topita, Ñuca. ¡Mira, taroco! Esto fue un error de mis latios que se prendió zora. Yo creo que tenía muchas que no veía el agua. Aquí está viendo el agua acá al lado del hermano. Está bien. Tú vas a terminar y muerto como el gante. Pero el gante no está muerto, el gante. Pero me pregunta, ¿qué, qué, qué? Yo no puedo tener mujer no a una, topa. No puedo tener mujer no yo. ¿Te molesta eso? Usted puede tener lo que ustedes quieran, pero con mi hija no, por favor. Bueno, sé, por por ver ella, no sé tuya, topa. Que te están regañando. Sí, me estás regañando porque él está cayendo hoy al pana mío y él se quita por eso. ¿Qué? 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 ¿Y luego tú dejate la topita? La deje con gante. La deje con gante. Ven, ven, ven. Con gante la deje por ahí. ¡Ey, güey! ¡Ey, ayuda, güey, ayuda! ¡Ey! ¡No hay! Arranca, arranca. Yugo, Yugo. Parito, tranquilo. ¡Ah! Vámonos, vámonos, escúrame. La presión no te puede meter en esto, vamos. Entonces, es una burla. ¡Qué burla! No, me lo volví, me lo volví. Sí, topo, me gusta tu hija. Escucha. A mí también. A mí también, por chacazo. A mí también, por chacazo. ¿Usted le gusta los dos? Sí, un melodo. Por el deporte de los dos, André, que más te puede comer pues para que comiga. Yuko, tranquilao, Yuko. Escuché a dos tígles diciendo tenemos que haga la yuca 30. Estaban encapuchados. ¿Cómo así, cómo así? Así mismo, yo estaba llegando a galaje y yo estaban al lado y yo estaba dejando motor y yo escuché cuando dijeron tenemos que haga la yuca 30. Si yo quiero eso, se preocupa por el haitiano ese. ¿Americanas? Te caño los putos bocos, chavarri. Es para ir a ti, un guapo. Ya es motor de color volado. Dinero fácil, rápido, casi. El que? Es lo que vimos. Apéjate, apéjate de la moto que estamos me entregando. Apéjate que nos entregamos. Apéjate, hay cuatro. Hay dinero ahí. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Y entonces, mira, yo hago esto, mira. Cuando me tengan secuestrado, yo hago esto, mira. Yo digo, yo digo... Yo vas, venga, 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 eso. Ven a mi cuerpo, por favor. Y yo sé, yo vas, venga, venga, eso. Y yo venga por delante de tu otro pajaro. Suéltala, yuca 30. Y yo digo, sí, venga, 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 venga. Sálvame, venga, 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 venga. Y por favor, y aguacito, venga. Ya, no tengo el más cara, pero me pucucú así. ¿Te llegaste, topa? ¿A dónde está lo que quieren, ayuca 30? Ay, yuca. ¿Quiénes son lo que quieren, ayuca 30? ¿Quiénes son lo que quieren, ayuca? ¿Quiénes son lo que quieren, ayuca? Lo voy a entregar. No, yo no lo quiero. El monstruo mío se lo paga a su para Maliko. No, no lo hagan eso. Mira, pajalasta, está loco. Por favor, tenga piedad. A tú eres que lo quería. Yucu, bebé, chulea. Chulea, chulea, chulea. Va listo, vale. Sí, yo lo chuleo. Lo bajalo un peloco, chuleo. Lo bajalo un peloco, chuleo. Vétalo. Lo bajalo un peloco, chuleo. Vé, déjalo ahí, dámelo ahí. Vétalo, Jucu. Vétalo, vétalo. Déjame, déjame. Déjame, déjame hacer miedo. Guajándelos se chuba, déjame. ¡No, vétame, tío! La rebaló, sí, Jucu. ¿Y qué estás mangando? ¿Quiénes bajaron pantalón? Sí, bájate el pantalón. ¿Quiénes bajaron pantalón? Sí, bájate el pantalón. ¡Qué rico! ¡Ey! ¡Guay, llama a Jovan eso! ¡No, no! ¡Llama! 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 ¡Jovan, Jovan eso! ¡Venga de Yucatrento! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidete, este, este! ¡Te habla mierda! ¡Ay, ay, ay! ¿Ese? ¿Quién se le es? ¡Pero tú estás más hombre! Me gusta verte así. ¡Ahí! ¡Anda pa diablo! ¡El diablo! ¡Dime! ¡Móndate! ¡Móndate! ¡Móndate por acá! ¡Preparosa! Yo soy de la misma familia. De la misma… De la misma… ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Estoy malo! ¿Va al hospital? ¿Quieres? Sí, estoy en un trompa. Me monté contigo. ¿Vendiendo con el qué? Tú y yo somos de la misma familia. ¡Sí! ¡No, no! ¡Alelido conmigo! ¡Que te empalco el cabezo aquí misma! Pero… ¿Es que tú eres mi niño lindo? ¿Cómo es? ¡Mamá esto cabezón! ¡Ay, qué rico! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Yo hasta callado para quedarme! ¡Viste! ¡Vamos a jugar, ñunco! ¡No te quille, mi amor! ¡Que no me digas mi amor! ¡No me digas bebé! ¡No me digas… ¡Yulco, bebé! ¡Evalosa! ¡Ve aclarar algo aquí! ¡Que el ñunco te está negando! ¿Cómo fue Gaga? Él dijo que lo esperemos aquí, que él venía… ¡Aquí! ¡Abarito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gaga no va a meter eso! ¡Ey! ¡Mentira! ¡Yo ando a pie, ñunco! ¡Qué maldito! ¡Azó, bebé! ¡Dios mío! ¡Qué bien contó! ¡Yo me tengo un pata, pues! ¿Debió hacerle eso, ñunco? ¡No, no! ¡Estále por el hospital otra vez! ¡Otra vez, bebé! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no me digas bebé, bebaroso! ¡Y tú que le dices, te doy un besito y curito de rama y que está en la mañana! ¡Cállate! ¡Chocame de la paleta! ¡Ay! ¡Ah, podamos un carro, pero! ¡Esto es mucho carro! 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 ¡No, cama! ¡Alma, cabetero! ¡Y tú coñemos! ¡Dame diez mil pesos! ¡Ay, o veinte mil! ¡Que necesito de reparar el carro! ¡Ve, ve, ve! ¡Yo estoy malo, pero por usted! ¡Oh! ¡Si me da cien miro! ¡Te es lompo ese en algo! ¡Si me da un besito, callao! ¡Si me da veinte, te doy un besito, callao! ¡Yo te es lompo el nalgo! ¡Esto es cien miro! ¡Oh! ¡Lo que sea por usted, mi pato! ¡Esto es un jefe! ¡Ya tú sabes, mi risa! ¡Positame, porque necesito reparar el carro! ¡Ay! ¡Me da diez mil! ¡Venga que vas al distraficiano! ¡Venga acá! ¡Oficial! ¡Un africano! ¡Ay! ¡Coña! ¡Búntate! ¡Qué malo, los cuatro! ¡Pasa a 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 los cuatro! ¡Para un chico ahí! ¡Pico mía! ¡Agua! ¡Agua! ¡Aparecillo! ¡Aparecillo! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Cómo lo visite? ¡Te va a llevar a esta gente! ¡Te va a llevar a esta gente! ¡Que yo le voy a llevar a esta gente! ¡Ella me dice que tú le robaste diez mil pesos! ¡Pero a dónde! ¡Yuca! ¡Ya no lo puedo revisar así sin tener nada lo visto! ¡Yuca! ¡Yuca! ¡Oficial! ¡No le voy a un besito de Rebalosa por diez mil pesos! ¡Ya me va a depositar! ¡Y le cayen a él! ¡No me cayen! ¡No! ¡Él me lo dio a propósito! ¡Porque él te enamorado de mí oficial! ¡No fue a propósito! ¡No fue a propósito! ¡Claro! ¡Tú has molido! ¡Él te enamorado conmigo y Gante con él! ¡No! 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 ¡Gante! ¡Nyucate! ¡Nyucate! ¡Yucate! ¡Nyucate! ¿Con que me va a escuchar tú? ¡Con el ñemón! ¡Tengo uno mejor que este! ¡Es verdad! ¡Vamos a ver! ¡Es duro el carro! ¡Oh! ¡Te gusta! ¡Te gusta Gante! ¡Gante! ¡Nos vamos a pasear bebé! ¡Tengo que estar en el trabatero! ¡Mira! ¡Mira! ¡Saluda! ¡Buenas tardes! ¿Quién me habla? ¿No, no sé quién me habla, no? ¡Lauco! ¿Te acuerdas de mí? Oh, el que yo lo mandaba a tener relación sexual con su mamá el otro día. Ah, tu gordita madre. ¿Qué tú quieres? Por mí. Por ti. Y por el barista. ¡Ay, brancos! ¿Todo aquí, Ñuca? Lo que tú no sabes es que conmigo, Yucatrento y con mi mejor amiga, nadie se mete, ¿oíste? Y tú puedes ser blanco, yo ser prieto, y yo por balito mucho cabezo, ¿oíste? ¿Tú nunca has visto una película que se llama Algo extraño pasa por tu nargo? Así mismo va a pasar a Yucatrento, pero por los cabezos tuyos, ¿ya, oíste? Deja balito tranquilo si no quieres tener problemas conmigo, ¿oíste? Tienes 20 minutos para superar al albaristo, si no, se muere. ¿Todo tú, ¿todo? Aquí ya no he vuelto, que ese mamá es lleno de blanco, me llamo y dije que tengo 20 minutos para la escupe la balito, yo no entienda. Mi madre es que nos va a matar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo estoy dando vuelta, porque eso se meto en el motor. Oye, voy a cuidar, oye, oye, lo que tenemos que hacer, tenemos que buscar la forma de cambiar, no como balito, ¿verdad? Escúcheme, es que él tiene balito ya. ¿Quién tiene balito? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? No, hasta que yo no ve el cuerpo, yo no lo creo, mamá. ¿Pero cómo es que matarlo a balito, mamá? ¿Qué va a matar ese hombre? ¿Cuál es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es lo que tiene que hacer, blanco? Oye, mira, no me necesito más la palabra para no matar, ¿viste? Búscame a balito, que el balito es intocable, como lo iluminaste, ¿viste? Faltado. Me lo busca ahora mismo. ¿Quién habló a la vida? Ese blanco, ese blanco. Voy a hacerle un solo anuncio para todos ustedes. Acaba de morir el balito. Balito es intocable, como lo iluminaste, cuidado, ¿viste? ¿Dónde tú lo tienes? Cada uno de ustedes es responsable. Pero da la cara todo ahí. Pero da la cara. Calle a los bosques, ¿dónde está balito? Lápido, hermano, me echar cabeza. Es tu mejor amigo, chico. Señor blanco, ¿qué usted quería de barito? ¿Y qué, señor blanco? Ahí tú, asaloso. Te tengo ubicado, voy por ti, para estar ahorita. Tú no me llamas por teléfono, déjate ver. Te juro que si tú me veas, juro que te mueres. Mira cómo me desmayas del plazo. Si tú me veas, te mueres fatal, ¿oíste? Espera, espera, que me mandó un foto, espera. ¿Por aquí fue que se salió? ¿Tú lo sabes de código? Espera, aquí fue que se voló, ¿no? ¿Cuándo hay una vez? Míralo ahí, míralo ahí alante, míralo ahí hasta la. ¡Míralo ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo estoy muy chiring, yo. Encontramos el calor de barito quemado en un edificio. Yo, me arde, yo, me arde el corazón. A mí no me arde, yo soy un psicopata. Mira, 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 blanco, blanco controla los labios. Yo sé que tú me estás escuchando, ¿y? Dile que le he piché la joma. Si tú quiero conocer mi lado culo, que se llama YoBasBasBasBasNeso, busca en el barito si no quiere conocerlo, ¿viste? Dile, dile que se deje de yaquear, que se le piché la goma por penco, dile. No, abra, no te quedes callado, abra. ¿Cómo fue, cómo fue? Aparece, cobarde. Fuerte con eso. Y, Manny, muy bonita tu novia. ¿Cómo así? El lambrosa. Blanco, tú no quieres un pájaro. Hace fue ya. No, ya salió, ya salió. Ya, hermano, ¿qué pasó que barito? ¿Vale que él lo dio por abajo? Él no anda lejos, yo le piché la goma. Encontramos el calor aquí quemado, de barito. De barito ahí. Ahora todo el mundo anda con el abrigo de barito. Ese era el que él tenía, ahorita. ¿Y ese motor pinchado, Yugo? ¿Cuál? Sí, dale para atrás. Yugo, dale para atrás. Dale para atrás, dale para allá. Yo piché un motor. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡El del ojo, el del ojo, el del ojo! ¡Cállate, cállate! Oye, oye, Blanco, si tú me escuchas, si tú mataste a barito, créeme que estoy vivo, estoy vivo, estoy aquí. ¡Coño, hombre! ¡Tu gordita madre, maldito, pataro! ¡Me va a matar el corazón! ¡Truco, tú estabas metido! Yugo, de iglesia, ese fue un chiquito y un pulgante, Yugo. Me río, palito. Me río, verdad. ¡Pásame, pásame, 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 pásame. Ya lo sabes, era el opresor de tal taco. ¿Uno el qué? ¿Uno el qué? ¿Uno el taco de eso? Yami suquerillo se hacen llamar. Pues tiene, a ver, Yami suquerillo, que yo me llamo Kimensu no Yatsu. ¡Cuidao! No se pongan en el medio, que yo venía a Toa. Tú me querés chocar a mí, yo sé que tú ya estás claro. Usted está en el medio. Usted querés chocar a uno de maldad y como que tú te has enamorado de mí. Yo ve, tú ve. Tú me... gobierno. ¡Bueno, maneto! No, ese se pasó el que no chocó a Toa, la crema, fue un batebol. Tú sabes que tú sabes, tú sabes... ¿Cómo no, hombre? Tú sabes que yo siempre atino como un piquiña contigo. ¿Tú tienes un piquiña conmigo? Sí, tú sabes lo que yo siempre he querido hacer. Yo creo que este es el momento mío de yo a cero. Espérate, 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 espérate. ¿Qué va a ser, fatado? No, 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 haz lo que tú quieras hacer. Pero es decir, te hago algo que yo va y primero dame tú. Ah, tú querés decirme algo, dame, dime. Primero dame tú un abrazo. Ah, eh, tú veas eso de lo mío. Y luego, yo te siempre quiero decirte esto. Fue un placer haberte conocido porque tú me caes muy bien, hombre. Ah, ok, entiendo. ¿Cuál es esa cuchilla? Que el mío, el mío que va a funcionar, fatado, ¿estás loco? Espérate, loco, digo. Fatado. El mejor soy yo. No, 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 no abre mucho, ni me diga la palabra que no me gusta, de qué bebé. ¿Viste? Sí, va, acá tú conoces un oficial, que me puedo sacar el vehículo. Pero, ¿él está en el de policía o en el de otro? El impound, dice. ¿El impound de policía? Me imagino que sí, que fue el policía que me lo metí en preso. Eh, tú eres un fresco, oíste. Ah, que fue el policía que te lo metí en preso, porque tú eres un marro. Sí, yo creo que me metí en preso contigo también. Tú ves, ahí nos frenamos. Yo no sé para qué yo te monté en mi bebé y curo. Eh? Que yo no sé para qué yo te monté en mi bebé y curo. Pero, ¿por qué tú me estás así, bebé? Que no me diga bebé, que no me diga bebé, que no me diga bebé. Tú vas a ser mío, hasta la muerte. Tú gordita madre. ¿Tú sabes que yo le hago? ¿Tú él que me dice bebé? Espérate, bebé, cojalo suave. Espera, espera, que me está agotando, que tú me sobe los pies, ¿viste? Me está agotando, sí. A mí te veo. Fataro, dime. Tú sabes que somos familia, no me hagas daño, bebé. Yo no te pasé daño. ¿Cuándo tú me estás llevando, bebé? Vamos, Fataro. ¿Cuándo tú me llevas? Tú sí duraste para declarar este meñuco. Tú, tú nunca has tenido un cita en el agua, así en la... Así en la deslilio. Sí, yo me comí un bagre, ¿no ves? Comerina, comerina. Sí, sí. ¿Todo? Sí. Qué lindo, oye. Me va a ser un poco que yo ando tranquilo hoy. Vamos a tener un cita. Guau, qué felicidad. Tú me haces feliz, niñuco. Ah, te hago feliz. Sí. Te hago feliz. Es que tú sabes que tú siempre me ha gustado, bebé. El mejor cita que te van a decir la vida entera soy yo. Ok. Vamos a ver qué detallista tú eres, tan detallista tú eres, bebé. Yo quiero verlo. ¿Para dónde voy, bebé? Dime, ¿para dónde vamos? Vamos a sentarnos aquí a dialogar. Para que nadie me interlumpa mi momento que tanto, tanto deseaba. Yo deseaba este momento, mira, como cosa roca. Como cosa roca. A probar un beso tuyo. Ok. Ese es el único deseo. Por parte, por parte, como lo cubana, por parte. ¿Viste? Entonces, quítate ese abrigo. No, quítate el polocheto, también, oíste. Lo va a quitar, pero la mujer lo primero. Quítate tu primero. Tu primero. No, que yo te creen si es que soy yo que resuelvo primero. Quítate el ópero. Ponte eléterado. Ponte eléterado. Mírame de frente. ¿Qué estás haciendo y mirando para allá? Ok. Quita el máscara. Quita el máscara. Ey, ey. Guarda el teléfono. Guarda el teléfono. Guarda el teléfono. Guarda el teléfono. No tiene fotos. No tiene fotos. Hecho un chisma para antes. Pero no me p*** cosa ha pitosa. Hecho un chisma para antes y calla, no te lo p*** vos, chaval. Porque es fripo, fripo, aquí mismo, fripo. Pero, ¿no, hijo, tu me la cita? Estumicita, claro. Estumicita a mi manera. Ahora yo te va a poner música y tú la va a bailar. Wite. Empieza a bailar. Ahora canta en el colo. tú sabes lo que yo le hice a su romeo cuando me estaba diciendo verde a mí que yo le volví un colador ponte ponte de pardo con él pon en algo para atrás que yo vea que yo vea sin algo por lo para atrás que se que se siente elevado saque yucatrento te vuelve a un corazón con la música tuya de malikiki yo te va a colar por atrás y cuando yo te cuelgo por atrás que te deje colado que te deje colado como un café yo me voy a ir yo sobre mi vehículo y tú te vas y tú te va a quedar aquí durmiendo tranquilo y te va a venir a buscar malilla o una amiga tuya abramos mañana rebaloso el mejor hoy ay yuca bebe ahora todo el mundo verdad yo sé que ustedes quieren morir con esta canción con la canción favorita de todo el pájaro hombres mira en entonces te gustó los vídeos y no le va a dar hay faltado te descubrimos y te dale like y activa la campanita de notificación witte si tú quieres que yo siga subiendo más vida creativa como éste y recuerda que estamos en directo todos los días en la noche por tu y si quieres verme en vivo y quieres neguite dale para allá hombre witte wuesss